Cambiaron las mecánicas de Rigo nuevamente en Plan versus Ander A ver, la verdad es que yo quería subir a Action Infinity hoy Estaban mis planes No llegué ni a grabar el video Porque me levanté y vi los cambios Es como un par 2.5 en lugar de 2.0 Analizemos un poquito los números Porque lo que cambió es la recompensa de los granjeros ¿Qué tal chicos Akamanos? Si les gustan los juegos NFT Y todo este universo nuevo que se está desarrollando Este es su canal, gracias a todos por el apoyo Por suscribirse a mi canal de YouTube De corazón se los agradezco También en Twitch y también en Instagram Bueno y en Twitter que estamos casi en 100k, una locura Bien, sobre mi video de ayer Un segundo, rapidito El video de ayer es importantísimo para los granjeros Vi muchos comentarios de Este video no me interesó Manu porque soy granjero No tengo plantas Pero es que ese video en realidad no es para alguien que ya tiene plantas Es para un granjero Que está a punto de comprarse la primera Mira, el que lleva ya desde el principio de mes Granjeando Va a estar bastante cerca de su primera planta Quizás le faltan dos semanas, no sé Un retiro más El retiro de ahora y un retiro más le puede llegar a faltar Pero está muy cerca Y tener una planta es muy rentable Por ese motivo lo hice ahora Yo esperé hasta fin de mes más o menos Y aquí estamos a 25 Para hacerlo por ese motivo Vean ese video Para cuando van a comprar su primera planta La compren bien Que compren realmente una planta que les puede llegar a servir Por ese motivo lo hice Después bueno Al mes siguiente comprarán la segunda Después del mes siguiente Les tocará la tercera y cuarta Y ahí van completando las sinergias Bien Dicho esto Vamos un segundo al monitor Porque lo que quiero es mostrarles Lo que publicó acá El equipo de Plant vs Ander Cambian el sistema de recompensas Para los granjeros En primer lugar Nos van a aumentar el premio Que recibimos por real 15 veces Hasta ahora era 50 LE Ahora es 50 LE Más un sandbox Sandbox es la caja La caja que compramos Y nos puede tocar adentro Hasta una semilla Desde agua y espantapájaros Hasta una propia semilla Ahora vamos a ver con qué probabilidad Y todo Pero para que lo entiendan Esto es una mejora Ahora algo que podemos considerar Una empeora Se dice Un NERF Bien No nos van a tocar más girasoles Por regar Y recuerdan que ahora Es mucho más rentable Regar una planta en 0 Que una planta en 100 En 100 0 probabilidades De que nos dé Una Un girasol Mientras que en 0 Hay 10% de probabilidades ¿Recuerdan eso? Bueno Eso no está más Ahora No importa cuál reguemos Es lo mismo El objetivo es completar Lo de arriba Las 100 Este Las 15 Riegos Ese es el único objetivo 15 riegos Sin importar la cantidad De riegos que tenía la planta El tema es que ahora Las plantas van a tener Un máximo de 200 riegos O sea no es infinito Ahora cuando una planta Llega a 200 riegos No se puede regar más Es importante eso El resto sigue igual Ahora es mejor O es peor La verdad Es que teníamos 15 riegos La probabilidad máxima De que un riego Se convierta En retorno de girasol Era el 10% Esa era la probabilidad Máxima ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? De que ahora Tenemos un 100% De probabilidad De que nos toque Un premio Que vale 100 L Y antes Teníamos Un 10% De probabilidad De que nos toque En realidad eran 15 Así que era un poquito Más de un 10 Digamos Pero aproximadamente Nos tocaban En cada uno En cada uno De los Mira justo levantaron El servidor Lo agarramos acá En directo En la lluvia argentina Le aprieto la banderita De argentina Bien Sigamos Ahora Aproximadamente Nos haría un retorno Y medio ¿Ok? De promedio Un retorno y medio Por cada riego Ahora nos va a salir Una caja garantizada ¿Es mejor o es peor? La verdad Es que se mantiene Bastante equilibrado Y la caja Pasaría a ser un poquito mejor ¿Por qué motivo? Porque la caja Tiene un 30% De probabilidad De que un retorno Nos toque Pero le sumamos Un 10% O 9.9 De que nos toque Una madre Una mamá de girasol Que eso es muy bueno Aparte También tenemos La posibilidad De no pagar macetas Que también está increíble Y lo único Que sería menos rentable Es que nos toque Agua o espantapájaros Eso es lo único Menos rentable Pero a decir verdad Es solamente el 30% El 70% restante Es más rentable Entonces realmente Está bueno el cambio Aunque no es Tampoco nada De otro mundo Lo mantiene equilibrado ¿Cuándo sería Violentamente bueno El cambio? Y va a pasar Cuando alguno de ustedes Le toque una semilla El día que uno de ustedes Le toque una semilla En ese momento Este cambio fue Para toda la vida Ultra rentable Para ustedes Así nomás Pero bien Vamos a ir un segundo Ahora a ver acá Porque acá tengo Muy reducido Igual les voy a dejar El link Pero es muy reducido Lo que tengo acá Son las cuentas Para que comprendan Un poquito más De momento quiero mencionar Aparte Algo que no menciono Hace mucho Crypto.com Los chicos de Crypto.com Que es donde veo Los valores Es una app De celular Chicos Que lo que permite Es ver los precios De las cripto Yo ahí veo En celular Cuando veo XS y SLP Lo veo ahí Y lo menciono ¿Por qué motivo? No por un tema De que me paguen O algo Es porque me están Dando becas Para la T2 Así que Les agradezco Cualquier tipo de apoyo Dejo el link En la descripción Porque me dan Becas para la T2 Y eso me ayuda a mí A crecer más la academia Y dar más cantidad de becas Entonces quiero Devolvérselos de esta forma Yo estoy usando esa app Por ese motivo Así que bueno Muchas gracias A los chicos de Crypto Bien Se ha dicho esto Continuemos En los números Que les voy a mostrar A continuación Vamos a ver Qué probabilidad tenemos De que nos toquen Diferentes ítems Voy a explicar un poquito Cómo funciona esto Para que puedan Darse una idea De qué les podría llegar a salir Básicamente tenemos Agua y las plantapájaros Con un 30% Lo puse en la escala De 0 a 100 Porque hay gente Que no entiende La escala de 0 a 1 Dos macetas pequeñas 30% Un retorno de girasol 30% Una mamá de girasol 9.9% Y una semilla 0.1% Ok Hasta ahí vamos Bien Entonces ¿Qué es lo más rentable Que nos salga Por supuesto La semilla Que vale 10.000 LE Si no La mamá de girasol Si no El retorno Y la maceta Y lo que realmente No nos rinde mucho Es el agua Y espantapájaros Esta es la verdad Agua y espantapájaros Mucho no nos va a rendir Voy a mover Bueno no voy a mover nada Lo dejo acá Lo voy a poner Un costado Pero mejor no Lo dejamos así Eso no nos va a rendir Porque en un principio Así Pero después Vamos a empezar A acumular Muchísima agua Vamos a tener 50.000 de agua Y realmente Creo que los developers De PVU Van a tener que hacer algo Los de plant Van a tener que hacer algo Con ese agua Porque nos va a sobrar No es rentable Todo lo demás Si lo es Macetas vamos a usar Todo el tiempo Girasoles vamos a tener Que comprar todo el tiempo La mamá de girasol No tocaba antes En lo regando Ahora si nos puede tocar Y la semilla Bueno ni hablar No La semilla vale 100 PVUs O sea Automáticamente Acá tenemos como 2.300 dólares Si nos toca Es una locura Ahora vemos Con que probabilidad Nos va a tocar Si Entonces esta La cantidad de quest Es la cantidad de días ¿Por qué? Hacemos una quest por día Los 15 riegos Entonces ponemos 30 por un mes Bien ¿Qué nos dice más probable? Más probable dice ¿Cuál es El valor más probable De ese ítem Que podría salirnos En la cantidad de días Que puse acá? O sea En 30 días Lo más probable es que tengamos 9 unidades de agua De espantapájaro 9 unidades de macetas Que eso quiere decir 18 macetas Cada unidad son 2 macetas 9 unidades de retornios 3 3 va Prácticamente De mamá de girasol Y 0.03 De semillas Ahora vamos a ver Cuando nos tocaría 1 de semillas ¿Ok? Pero vamos un paso a la vez Unidades Entonces La probabilidad De sacar 9 retornios Es de 0,157 ¿Qué quiere decir esto? Es del 15 16% La escala Acá está Chicos De 0 Vamos a poner la escala Para que todo el mundo Entienda Por 100 Esperen que cambie la escala Más no Esperen que cambie la escala Chicos Porque si no Mucha gente Me dice que no entiende Que me la ve muy baja La probabilidad Esperen Hacemos así Así Este Está con signos de peso Sí Así que puedo hacer así Directamente Y acá va Listo Ahí quedó Ahí estamos en la escala Correcta Bien 15,73% Sería ¿Comprendemos? Ahora ¿Cuál sería la probabilidad Que me toquen 11 retornios? La probabilidad De 11 retornios Es de 11% Podrían tocarnos Más todavía ¿Sí? Podrían estar por encima De la media Probabilidad Que nos toquen ahora 3 mamás de girasol La probabilidad Es del 23% ¿Entienden? Está realmente muy bueno Porque podemos saber Con qué probabilidad Nos va a tocar X cantidad De De Ítems Ahora Lo que todo el mundo Quiere saber Me imagino Qué probabilidad Que nos toque una semilla Pongo uno acá Una unidad de semilla Uno Tenemos una probabilidad De que nos toque Una semilla En 30 días Del 2,91% ¿Sí? En 30 días La probabilidad De que nos toque Una semilla Del 2,91% En 3 meses Por ejemplo La probabilidad Que nos toque Una semilla Es de 8,23% ¿Sí? Ahora Miren un segundo Voy a ir aumentando Los días Voy a poner 500 A ver Ya en 500 días Estamos en el 30% De probabilidad Miren cómo aumenta Voy a poner 1000 1000 Estamos en Ya se voló Se voló Porque acá ya Dicen Manu Pero es 36% Mucho menos La probabilidad ¿Por qué no fue más alta? En realidad es más alta Porque es la acumulada Y yo acá le pongo En lugar de falso Le pongo verdadero Ok Miren esto Aumenta mucho La probabilidad Pero no No voy a explicar esto No voy a explicar esto No importa No importa Eso ya no tiene sentido Esta es la probabilidad De que exactamente Nos toque una Pero también está la probabilidad De que nos toquen dos Hay que sumar un 18 Y que nos toquen tres Un 6 La suma de todas Las probabilidades De un 100% Chicos La suma de todas Las probabilidades Da un 100% Eso es lo que tienen que saber Entonces En realidad En mil días Nos podrían tocar Con mucha probabilidad Dos o tres semillas Pero no lo vamos a tener En cuenta así Vamos a poner Para que es más fácil De verlo A 90 días Tres meses Una semilla Hay un 8% De probabilidad Y la verdad Es que si les sale La semilla Ya descorchó Un champán Porque Ya este nuevo sistema De riego Lo rentabilizaron Al mil por ciento Ya está Para toda la vida Quedó rentabilizado ¿Comprenden? Pero bueno Esto es para que lo vayan viendo Ustedes pueden poner acá Las unidades De lo que quieren Y acá les voy a decir La probabilidad Que tendrían ¿Entienden? Entonces Le pongo 0 acá Probabilidad de 100% Le pongo 15 días Medio mes Ok Lo más probable En medio mes Es que nos hagan 4.5 Serían 4 o 5 4 o 5 Aguas buscantapájaros Si ponemos 4 La probabilidad se va A 21% Si ponemos 5 La probabilidad se va A 20% ¿Ven que queda ahí? Hay un poquito más De probabilidad de 4 Que de 5 Pero queda ahí Muy parejo Espero que lo entiendan Porque así es como funciona esto Entonces les voy a ir diciendo Acá el valor más probable Y acá Las unidades Para que ustedes pongan Entonces cuánto Si les da 4.5 Pueden probar con 4 Y pueden probar con 5 A ver cuál es más probable Si les da 4.7 Deberían probar con 5 Porque estamos más cerca de 5 ¿Entienden? ¿Cómo funciona? Bien chicos Lo dejo por acá Les voy a dejar el link Para que puedan probar ustedes En la cantidad de días Que quieran En la probabilidad que hay Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo chicos Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video